Jornada interesante, cuanto menos emotiva hoy en Can Barça, los jugadores han preparado el partido frente al Málaga en el campo que a partir de hoy lleva el nombre de Tito Vilanova, en memoria del técnico fallecido el pasado mes de abril. Estaban presentes, además de la plantilla al completo, el vicepresidente de la entidad, José María Bartomeu, y la mujer de Vilanova, Montse Chagro. En el aspecto deportivo el Barcelona atraviesa un momento dulce, un buen estado de forma que mientras para el entrenador Luis Enrique solo obedece a la evolución normal del equipo, Messi ya dejó claro ayer que tras la derrota en Anoeta todo cambió, la actitud, las ganas y la manera de presionar y mantener el balón. A mí no me interesan las polémicas, lo he dicho infinidad de veces. A lo largo de la temporada es el proceso normal, trabajamos los mismos aspectos, las cosas en cómo podemos gestionar y hacer daño al rival. Y vosotros os creéis que es vuestra opción o el que lo piense así, me parece maravilloso y allá adelante. Yo que soy la persona que está ahora mismo en este cargo, os doy mi opinión. Rifirrafes dialécticos aparte, lo cierto es que al conjunto azulgrana solo debería preocuparle seguir por el mismo camino ante los compromisos que tiene por delante. El duelo con el Málaga, el Liga y el partido de ida de los octavos de final de la Champions ante el Manchester el martes. Luis Enrique cuenta con todos los disponibles, incluido Douglas, que se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros aún sin tener el alta médica. Completaba el equipo Munir del filial.